Ese es un charlatán, tú vas a poner tu dinero y tu dignidad en manos de Zafiro. Mi amor, yo confío en Zafiro, él es un muchacho muy serio. Yo siento seguridad que yo me voy a ir. Toma, toma. Entonces eso es lo que tienen el dinero en efectivo, lo que tienen el dinero ahí. El que no lo tiene ahí, se puede quedar para otra vuelta y ahora mismo no hay cita. Solamente la puede conseguir, ¿quién? Zafiro. Así que ya tú sabes, tú vas para Nueva York. El Zafiro te va a pagar. Ay, Beatriz, pero mira. Oye, pero es verdad lo del Zafiro que está dando la visa. Mira, el pasaporte de una vez visado y por 10 años. Tú me das cuenta de una cosa, de que usted a todo el mundo le está pagando su cuarto de una vez. Y yo tengo más de tres semanas jalando aire. Porque yo te dije a ti que yo te voy a pagar después de 20 etafas. ¿Y cuántas van? Ya tenemos cuatro semanas y 19. Pero aumenta la venta, que usted no me puede poner a mí rápido. Si tú me haces a mí poner que yo pierda el personaje, te voy a dar duro. Porque yo con esto yo no tengo que ver. A mí se me importa coger y irme contigo a los puños. No, no. ¡Amárenlo! ¡Amárenlo! Oye, pero yo estoy más que agradecida contigo, mi amor. Claro que sí. Oh, pero hay gente que se toma años para irse. Y mira yo... Oye. A la ley de día, no, pero mira. Oye, Zafiro, yo confío en ti. Mi amor, yo confío en ti. Zafiro. Mi amor, si yo te llamo ahorita, ya tú sabes. Claro, yo tengo el pasaporte y todo eso, ready ya. Ya tú sabes. Está bien. Pero ven acá, ya cerraste. ¿Quién es ese viaje que yo no estoy escuchando bien, verdad? Zafiro. Zafiro, pero Zafiro es un charlatanazo. Es el peor charlatán que existe. Él estudió conmigo. En la escuela ese muchacho pasaba y no se sabe cómo porque él no estudiaba. La mochila llena de lapiceros. ¿Pero y qué te pasa a ti? Todito robado. Ese es un charlatán. Tú vas a poner tu dinero y tu dignidad en manos de Zafiro. Mi amor, yo confío en Zafiro. Él es un muchacho muy serio. Yo siento seguridad que yo me voy a ir. Pero yo no sé cuál es la angurria tuya de viaje. Tú eres una muchacha que tu mamá te lo da todo. Tú puedes quedarte en este país. No, lo tuyo es viajar. Y mira, hermano, ¿de quién? Dios mío, pero que Zafiro es un buen hombre. Él es un muchacho serio porque yo lo conozco. Un buen hombre, sí, pero para ponerte de relajo y engañarse a ti. Óyeme, no te quiero ver hablando con él, ¿oíste? Es más, mira, ya yo estoy enojada. Ya por poco yo estoy en mi día. Ya yo no quiero verte más, no quiero hablar contigo. Así que mira, agarra ahí. Ponte a mi tía tú. Pero qué cosa la tuya, ¿eh? Dios mío. Sí, son 33 visados que me van a entregar esta semana. Está bien, Carlos, que tengo una clienta aquí. Mira tu cafecito ahí. Ay, yo te estaba esperando. Siéntate que tengo que decirte muchas cosas. Muy bueno te quedó el café. Ven, póntelo ahí para que no te vayas a quemar. Así es. Sí, no te preocupes porque no hay una mesita ni nada de eso. Porque para eso es que yo estoy. Para la casa donde hacen falta cosas se resuelva. Si yo vengo a un hogar que no veo mueble, que yo tengo que tratar de que tenga tu mueble. Pero ¿sabes cómo? Viajando. Es con el visado. Porque es lo único que hace que la persona vaya y conozca un país diferente donde le oferta dinero, economía. Hay gente que dice, no, porque en Nueva York no hay nada. Pero ¿tú sabes por qué? Porque no quieren trabajar. Porque ya hay fuente de trabajo. Por ejemplo, yo tengo una empresa que está pagando entre los 4 mil dólares. ¡Guau! Pero ¿cuántos son aquí en pesos dominicanos? Estamos hablando de 200 mil y pico de pesos. Que eso no lo consigue nadie. Así mismo. Entonces, tú me dices que quiere una visa, que quiere viajar. ¿Cuál es tu interés de ir allá? Oh, mi amor, tú sabes que todo el que quiere viajar es porque quiere progresar. Entonces, cuando a ti te pregunten, por ejemplo, porque eso va a pasar, ¿a qué usted se dedica? ¿Qué tú haces? Bueno, mi amor, yo estudio. No importa que tú no hagas nada. No hable de estudio. Porque yo soy el único que saca visa aunque la gente no haya llegado a nada. Un analfabético conmigo llega lejos. ¿Sabe por qué? Porque esto no es cuestión de letra. Esto es aprendizaje. Zafiro, hermano, mire. ¿Cómo está usted? Agradecido. Qué bueno. ¿Lo avisaron? Diez años me dieron. Diez años, guau. Míralo ahí. United State. Le deposité 175 mil pesos en la cuenta. Ahí hay un problema. ¿Cuál? Yo le dije a usted que eran 150 que tenía que hacer. Yo soy demasiado agradecido. Le deposité 25 mil pesos más. Usted es mi papá. Usted lo... ¿Usted sácame de aquí desde este país? Esto. Mira, ahí hay 25 de más. ¿Tú sabes qué voy a hacer con eso? A los niños que necesitan en la calle, le voy a llevar panes, jugo y arroz con leche. Yo siempre hago eso todos los viernes para los chichis. Pero mire, pero mire, pero mire, mire, mire. Diez años, mire. Yo te lo veo. Diez años. Diez años. Diez años. Entonces, tengo que irme porque yo tengo que trabajar con 33 visados que le acaban de dar a unas personas. Entonces, necesito avanzar lo más rápido posible. Sí, Zafiro. Cuando lleguemos allá, usted sabe que usted es un tipo... El trabajo usted me lo tiene. Ya, usted me dice, ¿4 mil pesos que yo voy a ganar? 4 mil dólares. 4 mil dólares. No le digas así porque tú no eres una persona mayor. Tú eres un niño. Y se han cogido con venir a este país. Gané 3 pesos. Ok, gracias, gracias. Y la gente dice que son 3 pesos y son 3 dólares. No, usted es de lo bueno. Así es. Entonces, vamos a seguir con eso. Entonces, me voy porque yo tengo que buscar esa visa. Espera, espera, mira, hablando de todo. Yo aquí te tengo 100 mil pesos. Entonces, tú me dices si tú te lo llevas o si te lo deposito. No, usted lo deposita mejor, como hice yo, porque así hay mucho ladrón en la calle. No andamos con todo ese dinero al hombro. Es verdad, porque lo que él dice tiene mucha credibilidad. Y a mí no me gusta andar con el dinero, hermano. Pero, lo que pasa es que el miércoles yo voy a trabajar con unas personas que inmediatamente trabaje con ellos. El viernes se le entregan la visa. Ah, no, no. Pues toma, toma. Entonces, eso es lo que tienen el dinero en efectivo. Lo que tienen el dinero ahí. El que no lo tiene ahí, se puede quedar para otra vuelta. Y ahora mismo no hay cita. Solamente la puede conseguir, ¿quién? Zafiro. Ah, no, por eso yo... Pero el dinero tiene que estar ahí. Ahí, ahí. Si el dinero no está ahí, no está ahí. Entonces, no me lo entregue a mí, entrégaselo a él. Porque ya yo no tengo como... No, Zafiro, que lo deposite. Y si se me pierde ese dinero a mí. Escucha lo que te están diciendo. Si ya ella lo quiere entregar porque quiere viajar. Porque tú, como tienes tu visa, quieres aprovecharte. Ok. Entonces, la gente no puede ser así. No sea egoísta. Que su visa se la den a ella el miércoles. O sea, ¿puedo coger dinero? Claro. Exacto. Recíbalo a usted. Ah, ok. No hay problema. Está bien. Bien, gracias por el café. Es muy bueno. Entonces, es bueno que tú aliste tu maleta. Que tenga todo. Porque, ¿sabes cómo es? Y recuerda, no pases de 50 kilos. Está bien, ¿no? Yo cuyo esos redes de ahí. Mis maletas son pequeñas, mi amor. Quiero que estoy bien agradecida contigo. Yo vuelvo y le digo que se lleve su dinero. Que lo deposite mejor si quieres. No, no. Está tranquilo. Yo cuyo conmigo a ti. Bien, bien. Pasa el sobre. Y recuerda que cuidado si te lleva así en peso. Y yo abierto ese sobre. Porque tú también dices, no, yo soy ladrón. Baja la voz. Que tú sabes que el cliente no se puede dar cuenta. Que tú lo que estás aquí es de chopo. Le damos más para el dinero que hay que dar y entregarlo. Y pasa el pasaporte, ¿viste? Que tengo que ir para otra casa, rápido. Está ahí ustedes. Ven, sígueme. Y yo me hable mucho. Hermano, mira el pasaporte. Te felicito. Diez años de visa. Así que ya tú sabes. Tú vas para Nueva York. El Zafiro te va a pagar todo. Ay, Beatriz, pero mira. Oye, pero es verdad. Lo del Zafiro que está dando la visa. Mira, el pasaporte de una vez visado y por diez años. Pero yo quiero visa también. Yo te dije que eso era algo seguro, mi amor. Tú tienes que confiar en mí. Oye, es que el Zafiro es un hombre claro, transparente. El Zafiro te va a pagar todo. Te va a pagar también el pasaje. Pues tú tenías que duener demasiado temprano, hermano. Yo tengo una hora aquí. Escúchame, hermano mío. Lo que pasa es que esas guaguas de Bani, tú sabes que son lentísimas, pero tranquilo. El problema es que después el Zafiro ve que yo duro demasiado. Y me he hecho un boche. Yo no trabajo así, hermano. Yo te pongo tus cositas para que tú... No, 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 yo no. Eso es el Zafiro. A mí no. A mí no. Mi hermano, pues gracias, tú sabes. Gracias. Los chelitos. Ajá, lo corto el Zafiro. Se me estaba olvidando. Ah, ¿se te estaba olvidando? Sí. El Zafiro lo va con gracias a comprar, ¿no? Mira, lo hay. ¿Cuánto hay aquí? Tú me dijiste que el pasaje iba incluido. Sí, sí. ¿Cuánto hay aquí? 250. No hay problema, está bien. Bueno, mira, estoy contentísimo. Cuídate, hermano. Cuídate, hermano. Cuídate del pasaporte, ¿viste? Son 10 años que tiene ahí. Déjame, mira, hacerme la cara mía. Véjese la cara tuya. Esos 250 mil pesos, ¿vale la pena darlo? Pero se lo entregó ya, ya le entregó su visa. Claro, mira, se fue contento ese hombre. Cuídate, hermano. Cuídate, hermano. Dios mío, Nueva York. Yo coge para el Zafiro ahora. Vamos para allá, vamos para allá. Saludo. Saludo, ¿cómo está? Bien, mire, usted es el asistente del Zafiro. Se puede decir que yo soy el segundo que vos estoy al mando. Yo soy el asistente del, ¿qué pasó? Ah, bueno, mire, nosotros queremos hablar con el Zafiro por el tema ese del visa. ¿De visado? Claro, de la visa, que están dando la visa, usted sabe. Ah, sí, 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 sí. Si queremos. Usted necesita del pasaporte, visado. Sí, sí, sí. Ustedes decían que le consiguen su visa. A mí y a la amiga mía. Sí, yo quiero una visa. Ok, ustedes son de aquí mismo, del municipio. Claro que sí, donde querés, pero queremos hablar con el Zafiro personalmente, porque hay que hablar con un segundo. Porque no hay ningún problema, yo lo voy a llevar, la voy a llevar a la oficina de él. Ay, queda muy lejos la oficina. No, en la guagua, está en la guagua, ahí, déjame ver si él puede hablar con ustedes, porque tampoco es así. Es el Zafiro, es un hombre demasiado cotizado, ¿usted me entiende? Bueno, pues vamos, vamos. Porque usted sabe cómo son ellos. Vámonos, que para luego es tarde, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Visa! Eje, pues usted sabe que yo hice el trabajo. Venga, pásame el pasaporte. ¿Usted va a entregarlo? Claro que tiene que entregarlo, porque con este pasaporte que yo sigo haciendo el trabajo, mire, mil pesos se ganó en el día de hoy. Pero el muchacho me dijo que era mil quinientos. Tráigame mucha gente, que mientras más gente me trae, yo le aumento el sueldo. Yo le doy diez mil pesos, pero ahora mismo es lo que usted tiene. Siga trayéndome más gente. ¿Diez mil? Sí. Guau, Zafiro. Tú eres un genio. Eso he avisado y avisado por toda parte. ¡Zafi! ¿Qué tal? Jefe. Todo bien. Eso me gusta, que siempre están activos. Activa. Tráigame dos gente más. ¿Dos más? Sí, porque usted trayéndome de uno en uno, no vamos a llegar a él. Ah, descuide ya, eso es un hecho. Bien. Yo me he dado cuenta de una cosa, de que usted a todo el mundo le está pagando su cuarto de una vez. Y yo tengo más de tres semanas jalando aire. Recuerda que tú y yo coordinamos, que tú eres socio mío. Tú no eres cualquiera de los empleados. Yo soy socio suyo, porque él más recibe dinero y yo no. Porque yo te dije a ti que yo te voy a pagar después de 20 etafas. ¿Y cuántas van? Ya tenemos cuatro semanas y 19. Pero aumente la 20, que usted no me pueda deponer a mí rápido. Recuerda que yo soy una persona. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú me haces a mí poner que yo pierda el personaje, te voy a dar duro. Porque yo con esto yo no tengo que... A mí se me importa coger y irme contigo a los puños. No, no, ya está bien, ya está bien. No me hagas buscar problemas. Está bien, pero las cosas no son así, ¿no? Yo te estoy diciendo, mira dónde tengo una llamada. Ni por una botellita ya. Lo que pasa es que esta tarde yo le voy a resolver. Así es, son 30 visas. Bien, perfecto. Perfecto, está bien, Carolina. Muchas gracias. ¡Vete, me voy a prender lo tuyo! Pero esto debe darle vergüenza a ustedes. Ustedes no le dieron vergüenza cuando ustedes fueron a este aeropuerto. Ustedes no cayeron presos de casualidad. Mira a esta, la flaca de la banca, la vecina, la chapieta. Usted, don, déjase estafar de esa manera. Usted, ¿eh? Usted ya pequeño. Aquel Rambo, que le dicen Rambo por la colita. Y sí, a ti. Y espérate, espérate, espérate. Déjame hablar. Déjame prestarme, porque si no exploto aquí mismo como un montante. ¿Y a ti también te quitan 50 mil? Yo no estoy en esa lista. Ustedes son los parigüayos que se dejaron a estafar. Principalmente a ti. A ti yo te lo dije. Que el zafiro ese te iba a meter al medio. ¿Eh? ¿Y qué tú haces aquí? Yo pensé que tú no estabas en ese licado. Que no. Yo vendí mi puestecito de Yaniqueca. Me dieron 50 mil pesos. Y yo lo perdí ahí. Yo no sé. A mí hay que devolverme mi cuarto. Porque los cuartos no se consiguen tan fácil. Esa, mire ese. Ese le tiene su dinero. Ese está aquí. Es por llenar los requisitos. Pero yo no. Yo cojo mi lucha. A mí hay que devolverme mi cuarto. Bueno. Suerte que yo soy un ser humano muy abri y muy inteligente. Uno. Bueno, deja eso ahí. Que lo importante es que la gente lo dude. Mira. Señor, ¿ustedes saben lo que yo hice? Yo agarré y llamé al zafiro ese. Y le dije que le tengo dos clientes para darle su dinero. Porque yo no he visto a un hombre tan agayú por su dinero. Entonces, cuando él venga, es un gancho que yo le tengo. Ah, pero para que usted agarre y le den para abajo de una vez. ¡Oye! ¿Cuántas lavadoras hay en este patio? ¿Cuántas veces yo no te he dicho a ti que no fuña con lavadoras? ¿Tú no ves la cantidad de gente que hay? ¿Bucame y Johnny? Lo anuncio, que usted va para allá. Usted tiene que anunciar. ¿Cuándo tú me has presentado a mí? Yo no me presenté. Perdón, perdón. Entonces, ya ustedes saben. Estén tranquilos ahí, que ahí viene. Buenas, buenas. Guau, cómo son las cosas, caray. Esperaba yo dos personas, como siempre suelo a trabajar. Y usted me buscó más, aunque estoy mirando algunas caras que la trabajé. O sea, son personas que se le ve que cuando viene a ver vienen con algún familiar. Eso es. Entonces, ¿todo el mundo contento? Todo el mundo contento, no. Todos ellos vinieron, sí. Pero a darte lo tuyo, si tú no le devuelves el dinero, que tú lo escapaste. ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Basta! No se pueden poner así, porque esto tiene solución. Cuando se dan estos tipos de detalles, a veces es... Mira, yo estoy trabajando con Ana. Ana a veces lo hace muy mal, porque ella no me dice las cosas como son. Ella dice que vas a hacer una cosa y después comienza a trabajar con otra gente, adelante. Ustedes todos tienen su dinero ahí. ¡El dinero aplauso! Espérense, calma, pueblo. ¿Usted le va a devolver su dinero? Sí, se le va a devolver todo, y no solamente, escuchen, le voy a devolver el mismo dinero, le voy a dar alguito más por el tiempo. ¡Aplaudo! Así es, ¿cómo está? Así es, me gusta, me gusta eso de ustedes, que siempre tienen mucha energía. Ven acá, mi líder. Pero tú hueles muy bien, Zafiro. Sí, así es, ese es mi asistente. Mira, el asistente le va a decir algo a ustedes, porque yo todo el dinero siempre lo pongo a él, que él lo recoja y todo. Entonces, él mismo le entrega. Entonces, él le va a entregar su parte y exijan que tienen que entregarle alguito más. Ahí está, lo dejé coger mi asistente. Pues nada, asistente, entregue. Comience. Yo lo guardo. ¡Avárrenlo! Estas personas pensaron que entregándole su dinero a un desconocido, obtendrían el pase para lograr sus sueños. Y esto no fue más que una situación que lo empeoró todo. No debemos aprovecharnos de las situaciones negativas de los demás, y mucho menos de sus desesperaciones, pues al final todo se paga. En la vida hay que dejar que las cosas fluyan a su propio ritmo. Recuerda que la desesperación siempre será parte del fracaso. ¡Avárrenlo! 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 ¡Avárrenlo!